El límite entre la vida y la muerte Tienen varias horas esperando entrar en acción En la sala de comandos Dentro del túnel los efectivos están en directa comunicación con el mando supremo Se efectúan los últimos ajustes Sobre sus cabezas, Serpa y sus hombres están concentrados en el juego 20 centímetros abajo, se siembran los detonantes del explosivo C4 Uno a uno, programados para la explosión simultánea 3 y 15 de la tarde, la tensión llega a su justo momento El Servicio de Inteligencia Nacional informa Que en el interior de la residencia todas las circunstancias están dadas Se mantiene un detallado monitoreo de los factores A través de escuchas instaladas por todas partes Nadie sabe cómo Los movimientos de los terroristas son seguidos paso a paso Desde algún punto en la ciudad de Lima El presidente Fujimori se encuentra al mando A las 3 y 17 de la tarde El presidente oye el retique de su celular En el otro extremo, el doctor Vladimiro Montesinos Sí, señor ¿Ya se está percibiendo? Ya, ya, ya se está percibiendo allá ¿Panteo? Sí, 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 ya está todo ya en regla No hay absolutamente nada ¿Están abajo todo esto? Sí, el hombre sabe Sí, están abajo todo esto ¿Quién es el de arriba? Un lechoncito nada más ¿Barón? Sí, chancho y chanchitos abajo Ya Perfecto El presidente Fujimori ordena el inicio de la operación Una columna ingresa por el lado posterior izquierdo Con equipos de escalada Por la puerta principal Ingresan los comandos Que eliminan a los terroristas que intentaban ganar la escalera En el palco posterior central se hace un coquete Que da ingreso a otro número de comandos Todos estos se hallaban perfectamente organizados En grupos de asalto Francotiradores Y grupos de demolición Un fuerte contingente Ingresa por la escalera de la terraza Y lifting up Ya La fuerza de asalto es abatida en la escalera cuando intentaba llegar al segundo piso para ejecutar a los rehenes que allí se hallaban. La fuerza de asalto realiza minuciosamente su trabajo. ¡Venido! ¡Premiso! 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 ¡Venido! ¡Venido! Entonces se puede observar la salida de los primeros rehenes. Eduardo Pato, Pedro Aritomi, Juan Mendoza Marzano y Francisco Tudela. El canciller Tudela y Pedro Aritomi resultan heridos en el momento del escape. La situación está casi totalmente controlada. En el interior se efectúan las últimas operaciones para asegurar el dominio del inmueble. Los efectivos militares cubren la salida de Samuel Matsuda, Felipe Ramírez del Pido, Carlos Blanco, Luis Chanchín y el padre Juan Julio Huich. En este punto de la operación se conoce la pérdida de dos valerosos oficiales. El comandante del ejército Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez. El primero es abatido por un terrorista cuando cubría la salida del canciller Francisco Tudela. ¡Adiós! 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 Las acciones posteriores fueron el corolario de la acción de rescate más exitosa de todos los tiempos Una hazaña cuya ejecución se debe a la acertada dirección del presidente Alberto Fujimori Al invalorable trabajo del Servicio de Inteligencia Nacional Y al inmenso coraje de los valerosos comandos que participaron en esta operación El final de la operación fue el retorno a casa esperado para los rehenes El país queda una vez más a salvo El nombre de Chavín de Huántar dado a esta operación se debe a una idea del presidente Alberto Fujimori Hoy, sabemos que la denominación fue impuesta solo tres días antes de la ejecución de las acciones Y fue inspirada por las estructuras subterráneas de uno de los lugares arqueológicos más sorprendentes del país Chavín de Huántar Ubicado en el departamento de Ancash, al norte del Perú Fue un centro mágico religioso de enorme importancia en la aurora de la civilización de nuestro país El pueblo andino siempre fue agrícola En esta etapa alcanzó un notable desarrollo A la tierra le debían los alimentos que sembraban Y al agua la bondad de hacerlos crecer Ambas eran fuerzas sobrenaturales a las cuales adoraron como dioses Pensaron de que con ritos, con ceremonias, con ofrendas Podían doblegar la voluntad de los seres sobrenaturales Que estaban detrás de esas fuerzas El complejo ceremonial fue concebido desde un inicio Construido en forma de U Tiene dos plazas, una circular y otra cuadrada más grande Está rodeada por pirámides truncas de barro y piedra Que cubren las famosas galerías de Chavín de Huántar Los monumentos de Chavín de Huántar semejan una colmena de abejas Porque en el interior hay una serie de galerías Una serie de túneles, si se quiere Todo el templo era la fuerza y el poder El lugar más preciado y secreto eran las doce galerías Construidas de piedra Eran pasajes a manera de laberintos Que conducían a varias habitaciones Una de ellas debe su nombre a esta característica Es una galería de dos plantas con ductos de ventilación Y canales de irrigación La galería denominada de los cautivos Presenta piedras que sobresalen del muro del pasadizo Se piensa que sirvieron para colgar a los prisioneros Personas destinadas al sacrificio Como ofrendas a los dioses La galería más grande Presenta un gran corredor con pequeñas habitaciones Al final hay una galería con una entrada trapezoidal Se le llama la galería de la doble ménsula La más importante de todas es la más pequeña Su corredor es estrecho y conduce a un compartimiento Cuyos pasadizos forman una cruz Aquí se guarda una gran piedra tallada en forma de lanza O gran colmillo de casi cinco metros de altura Es la galería del lanzón Figura a un ser que no podemos interpretar en su justa medida Un ser algo demoniaco Por lo menos a la vista de hoy Las galerías también guardan las cabezas clavas Que en un principio estuvieron colocadas alrededor del complejo No se sabe cuánto tiempo Ni cuánta fuerza humana demandó hacerlos Una alta inteligencia y un alto grado cultural Llevó a estos antiguos hombres andinos A realizar esta obra Es probable Que haya sido el principal centro ceremonial del siglo Un lugar para sacerdotes Que dominaban la región Es probable que este esfuerzo haya sido la inspiración Para organizarse y crecer como pueblo Después de tres siglos Ha sido la inspiración para modernos peruanos Que lucharon por dominar una situación Y se organizaron estratégicamente Para una exitosa acción militar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!